Ahora, ¿todo esto brota naturalmente? ¿Es una inspiración o es trabajo? ¿Te encerrás y metas en la cabeza? Hay una mezcla, hay una mezcla porque yo siempre digo que hay gente que dibuja y pone humor para poder dibujar. Yo dibujo para hacer humor. A mí me encanta el humor, me gusta expresarme con humor, me gusta la vuelta de tuerca, digamos que tiene el humor como forma de comunicarse. Yo siempre digo que hay un amigo que viene todos los días a visitarme durante 20 años, pero un día en vez de entrar por la puerta se le ocurre entrar por el balcón. De ese día no me voy a olvidar nunca, porque es el día que entro por el balcón. Yo digo que el humor es entrar por el lugar inesperado. Es decir lo mismo que dijo el diario, pero entrar por otro lugar. Hacer que te presten de nuevo atención sobre una cosa que ya se había dicho, pero que por reiterada ya no lees más. La función del humor es un poco eso. Y yo me doy cuenta que a veces me enojo, me peleo con una persona, estoy disgustado con esa persona y digo las cosas con esa lógica. No te estás entendiendo con eso. Claro, quiero decir que es una forma de pensar más que una forma de hacer reír. Claro, es quebrar el punto de vista de las cosas. Por eso, ¿cómo se hace para tener tantos años trabajando de esto, del humor, sin perder justamente la capacidad de sorprenderte? Exactamente. Pero yo, digamos, el elemento fundamental creo que es que hay una cuestión casi genética donde vos naturalmente te expresás de esa forma. Yo veo tipos que aparecen un día en televisión y vos decís, este tipo es genial, este tipo es un conductor espectacular. Yo no lo había visto nunca y toda la gente coincide en lo mismo, porque ese tipo lo lleva adentro, no lo está impostando, lo está haciendo de una forma natural. Yo creo que eso pasa cuando voy a hacer las cosas de una forma natural.